En el colegio, todo va a ir con el cielo, si yo soy observador Suele ser atento y a ti a más escuchar que paludar Nacete al serio, cuando lo miras siempre son brillando Nacete con su cara de piso, no a vi libra, te va a conquistar Ha vivido en varias localidades, sus padres son de Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real De momento mora en Valencia y juega en el equipo de fútbol, en Atoa le encanta jugar Regatear, pasar y lanzar, jugando el equipo lo da todo, consiguiendo muchos de los logros Nacete al serio, cuando lo miras siempre son de Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real De momento mora en Valencia y juega en el equipo de fútbol, en Atoa Le encanta jugar, regatear, pasar y lanzar, jugando el equipo lo da todo, consiguiendo muchos de los logros Nacete al serio, cuando lo miras siempre sonriendo Nacete con su cara de piso, no a vi libra, te va a conquistar Nacete prefiere caminar, que otro no se espilla Lo apreciamos mucho, soy fantástico chaval Nacete está bastante delgado, pero devora los bocatas en un plis plas Nacete al serio, cuando lo miras siempre sonriendo Nacete con su cara de piso, no a vi libra, te va a conquistar Nacete no se pierde a las chicas guapas, cuando pasa una buena moza la ficha con cara de travieso A Nacete le gusta dormir, aunque seguramente es cansancio de tantos paqueos Nacete no siempre quiere soledad, con sus amigos también le encanta quedar Nacete al serio, cuando lo miras Si en pares son de Pedro Muñoz Provincia de Ciudad Real De momento mora en Valencia Nacho, 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 los albores albañil Ahora ve una obra y le trae recuerdos de cuando trabajaba A destajo Nacho, 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 el grupo está vacío sin él Nacho, 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 y sus esfuerzos para decirte algo Nachete el serio, cuando lo miras siempre sonriendo Nachete con su cara de pillo y su amabilidad, que te va a conquistar Con paciencia sufre tus arradas sobre videojuegos No es que esté siempre en internet precisamente Es más de WhatsApp y llamadas, pero sobre todo de no perder el contacto Nachete el serio, cuando lo miras siempre sonriendo Nachete con su cara de pillo y su amabilidad, que te va a conquistar Futbolista, caminante si le cuentas un chiste Es el primero que se parte, con su encanto natural se ganan los demás Nachete el serio, cuando lo miras siempre sonriendo Nachete con su cara de pillo y su amabilidad, que te va a conquistar Chau! 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 Chau!